Hermanos y hermanas, reciban un saludo fraternal. Nos dirigimos a ustedes para compartirles la nota de prensa de la Carta Pastoral correspondiente al año 2019. La conferencia del Epicopado Dominicano, en su carta pastoral titulada Escuchar y acompañar a los jóvenes en un proceso de discernimiento, invita a la juventud a ser la voz que clama en medio de la sociedad, denunciando los males de su ambiente y con sus conductas cambiar a los demás jóvenes para preparar los caminos del Señor, tal como anima el Papa Francisco. Los representantes de la Iglesia Católica en la República Dominicana nos unimos a los jóvenes en esta misión, al comprometernos a fortalecer la promoción de la vida social, económica y política orientada a la justicia, solidaridad y la paz, para ser voz de quienes no la tienen ante los líderes nacionales, denunciando la corrupción, el tráfico de armas, el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales, invitando a la conversión a quienes tengan estas responsabilidades. El incremento de muertes en la población juvenil a causa del suicidio, homicidios y accidentes de tránsito nos preocupa. Así como los altos niveles de violencia, la sexualidad desordenada, la apatía, la ausencia de apasionamiento y temor de participar en las luchas para la construcción de un porvenir colectivo de paz para la juventud del presente y del futuro. Resaltamos, al mismo tiempo, el protagonismo de jóvenes en la historia de la nación dominicana y la inclusión en la sociedad de jóvenes con capacidades especiales. Estos jóvenes especiales nos muestran con su fuerza de voluntad cómo superar los límites de la vida y en ello descubrimos una gran belleza humana y un gran amor al valor de cada vida humana desde el vientre de la madre hasta su muerte final. Nuestra República nació por las ideas e iniciativas de Juan Pablo Duarte y un grupo de jóvenes. Con decir, tal como se llamaban los trinitarios, Duarte tenía 25 años de edad, Juan Isidro Pérez, 21 años y Pedro Alejandro Pina habría cumplido los 18 años. Los obispos llamamos la atención a los padres de familia, recordándoles que es su deber acompañar a sus hijos en todo el proceso de formación. La familia es fundamental, pues los padres acompañan, orientan, guían, transmiten valores y creencias y los educan en la fe. En ese mismo orden, exhortamos a los sacerdotes, religiosos y religiosas, educadores y catequistas, líderes y coordinadores de grupos y movimientos apostólicos a continuar colaborando con este proceso educativo de nuestra juventud. El Episcopado Dominicano, en su anual carta pastoral emitida con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, pedimos perdón a los jóvenes y familias afectadas por antitestimonio de algunos miembros de la Iglesia y decimos en el texto, Entre las luces también hay sombras. Como la Iglesia y como Iglesia, pedimos perdón a los jóvenes y sus familias que se han visto afectados por cualquier antitestimonio de algunos miembros de nuestra Iglesia. Que debilidades de algunas personas de nuestra comunidad eclesial no les desanimen. Que la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder su confianza. La Iglesia es su madre. No les abandona y está dispuesta a acompañarles por caminos nuevos. La carta pastoral, donde nosotros nos proponemos hablar a los jóvenes desde su realidad, también hace referencia a la amplia labor educativa en favor de los jóvenes realizada por la Iglesia en nuestra nación dominicana, cuyos esfuerzos han aportado a su formación humana, moral y espiritual, así como también intelectual, al desarrollo de su liderazgo, descubrimiento de sus talentos, cultivo de la fraternidad, servicio y amor al prójimo. Al finalizar, queremos como Conferencia Episcopal Dominicana recordarles que la Carta Pastoral es uno de los documentos oficiales de la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde los obispos nos dirigimos especialmente a la feligresía católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tocando temas doctrinales, catequísticos, teológicos y pastorales. Su publicación se realiza en ocasión de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, que celebramos los 21 de enero. A diferencia del documento llamado Mensaje, y que se publica en el mes de febrero, en ocasión de la independencia nacional, va orientado a tratar temas de interés nacional, presentando al país orientaciones a la luz de la fe, de carácter sociopolítico y dirigido a todos los dominicanos. La Virgen Nuestra Señora de la Alta Gracia sobreabunde en bendiciones para todos los dominicanos, para cada joven, para cada familia.